La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Jueves 9 de febrero del año 2023 La semilla de hoy la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía Es sorprendente ver que cuando las multitudes se agolparon para escuchar de la boca de Jesús una buena enseñanza, Él advirtió primero a sus discípulos que se guardaran de la hipocresía. Algunos dirán que esto no es positivo ni reconfortante, pero el Señor nunca se equivoca. La hipocresía caracterizaba a los jefes religiosos de la época. Decían y no hacían, y esto quitaba toda credibilidad a sus enseñanzas. Los padres imponían a los demás mandamientos que ellos mismos no cumplían. Es normal que quienes los escuchaban se desanimaran en su búsqueda de Dios. Ellos se colocaban entre Dios y los hombres, presentándose como líderes, conductores. Así anulaban el diálogo directo entre una persona y Dios. Sin embargo, este diálogo es el único medio para acercarnos a Jesús mediante la confesión de nuestros pecados y la fe en Él. Esos jefes religiosos cerraban así el reino de Dios ante los hombres, un reino en el cual ellos mismos no entraban. Cristianos, nosotros también podemos parecernos a esos hombres que limpian lo de fuera del vaso y del plato, sin preocuparse por lo que es importante, es decir, limpiar el interior. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 25 Los que nos ven todos los días siempre terminan discerniendo si nuestra conducta está en armonía con nuestras palabras. Velemos para ser auténticos y sinceros ante Dios y ante los hombres. Así, nuestro testimonio podrá ser recibido por los que nos rodean. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puedes solicitarlo escribiendo a la La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.